Puesto de rodillas ante la imagen de la Santa, se dirá con el corazón. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juzgándose en el tribunal de Dios, lo siguiente. A tus ojos tienes, Altísimo Señor, y en tu sacrosanta presencia, a quien más que todo el universo te ha ofendido. Aquí estoy, con el rostro lleno de confusión y vergüenza, puesto que no he sabido darte gusto, desde el instante en que amanecí al uso de la razón. Así como en el presente, en que abro los ojos y conozco lo errado de los pasos que he andado. Aquí está mi alma, Señor, la más desagradecida que abraza la tierra entre sus vivientes. ¿Cómo has sufrido tanta tiranía? ¿Cómo no has elevado tu diestra para destruirme? ¿Qué palabras diré en desagravio a tus justas iras? ¿Cómo quisieras llorar abundantes lágrimas por las fuentes de mis ojos y verter amargas corrientes de arrepentimiento? Pero ya estoy, soberano Padre, a tus migajas como huérfano mendigo de tu mesa. Ya no salgo de ti sin ti mismo. Recibe este corazón arrepentido de su mala vida, que no será la vez primera que así te humanes. Ejemplo me da tu amada pecadora Magdalena. Recibe, Señor, en tu amistad a quien con veras del alma se vuelve a ti. Que si buscas dolor de los pecados, a mí me pesa infinitamente haberte ofendido, tan sin respeto a tus mismos ojos. Yo te doy palabra de no volver al cieno de mis pecados. Recibe en desagravio de ellos aquellas arrepentidas cuanto amorosas lágrimas de tu querida hija y mi patrona, Santa María Magdalena. Recibe benignamente en satisfacción de ellos todo cuanto padeciere hasta mi muerte, la cual confío en la sangre de tu Hijo y mi hermano nuestro Señor Jesús. Será dichosa y agradable. Amén. Primer día Magdalena gloriosa, que en los primeros pasos de tu juventud abriste los ojos para el abismo arriesgado de la vanidad. Acuérdate desde lo alto de tu celestial habitación, de quien hoy, no con mundanos elogios, sino con fervorosas súplicas, alaba a aquel divino cazador, que supo prender tu resfriado corazón con las dulces aetas de sus inspiraciones, atrayendo para sí la preciosa Margarita de ti misma. Acuérdate pues, seráfica penitente, de los que humildemente te rogamos, seas intercesora en todas nuestras miserias y remedio en las necesidades espirituales y temporales. Atrae, santa gloriosa, con tus súplicas, al gremio de la iglesia, a todos los infieles, herejes, apóstatas, sismáticos. Reduce al estado de gracia a los que están en pecado mortal. Haz que te sigan en la espiritual obediencia para que a imitación tuya se dejen herir del amor de su majestad inmensa. Y le sirvan fieles como tú le fuiste. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El por nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El por nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El por nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El por nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El por nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El por nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El por nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final para cada día Oh bondad sin término, oh sabiduría sin límite, oh misericordia sin fin, infinitas veces, alabo Señor, vuestros altísimos juicios, y agradezco a vuestra benignidad nos diese tan seguras esperanzas del remedio eterno mediante la verdadera contrición. Y para mayor realce de tanto amor, nos ponéis a vista el crédito de Él en nuestra querida patrona Santa María Magdalena, haciendo en la blanda cera de su corazón la más bella imagen de humildad que podía lucir en vuestra presencia. Ofrezco, Dios mío, a vos mismo, en agradecimiento de muchas prerrogativas que a vuestra querida Magdalena tenéis concedidas. Y ya que mis muchas culpas me dan la audacia de pediros cara a cara, os presento aquella tan verdadera contrición suya, aquel quereros sin límites, aquel acompañaros padeciendo, aquel lloraros ausente, aquel encontraros resucitado, y juntamente os ofrezco aquella penitencia tan áspera, aquella soledad tan rigurosa, aquel continuo silicio, aquel ayuno perpetuo, aquel llorar arrepentido, todo tan perfecto a vuestros ojos. ¿Qué puedo decir que sus alabanzas complacían a tu corazón? Pues siete veces cada día enviabais muchos ángeles que os las llevasen para regalaros con su vista. Y por todos esos favores vuestros y amores de mi querida Santa, os pido me tengáis de vuestra mano, me ayudéis para no ofenderos, y si mi suma miseria en algo me deslizare, me deis los auxilios que a vuestra penitente disteis, y me concedáis lo que en esta novena os pido, si es de vuestro agrado. Amén. Meditar durante el día Contemplará el alma, su devota, en estado miserable, del que está en pecado mortal, tal como estuvo la Santa, siendo enemiga de Dios, y lo admirable de la gracia, pues de un tizón de los abismos Dios fabrica una blanca azucena para el cielo. Obsequio Hoy se da a nuestra Santa un pañuelo para que enjugue su llanto, y éste se formará de treinta y tres actos de contrición. Jaculatoria ¡Ay Dios mío! ¿Quién te amará como tu Santa? ¿Quién llorará como tu penitente Magdalena? Los miércoles durante el año encenderán una candela a la Santa, impretando su presencia a la hora de la muerte. ¡Ay Dios mío! 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 ¡Ay Dios mío!